Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no necesito, vivo por ella y yo también No te voy a cantar yo, ella es de todas, de todas, de todas, de todas Se cae en este como un beso, ella a mi lado siempre está Vivo por ella y no necesito, vivo por ella y yo también Vivo por ella y no necesito, vivo por ella y no necesito, vivo por ella y no necesito Vivo por ella y no necesito, vivo por ella y no necesito, vivo por ella y no necesito Vivo por ella y no necesito, 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 vivo por ella y no neces Ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo y está junto a mí Ella y nadie más puede vivir dentro de mí Cada día una conquista, la propiedad de ella también. Vivo por ella porque va, dándole siempre una salida, porque la música es así, que disfrutera de por vida. Vivo por ella porque va, dándole siempre una salida, porque la música es así, que disfrutera de por vida. Vivo por ella porque va, dándole siempre una salida, porque la música es así, que disfrutera de por vida. Vivo por ella porque va, dándole siempre una salida, porque la música es así, que disfrutera de por vida.